Conchita Wurst, ganadora del último festival de Eurovisión, se prepara para subirse al escenario del Crazy Horse, uno de los cabarets más famosos de París. Allí la cantante austriaca ofrecerá varios conciertos entre el 9 y el 15 de noviembre. Tras los primeros ensayos, Wurst aseguró haberse sentido un poco intimidada por el talento de las bailarinas del famoso cabaret. Durante mi primera visita pensé, no soy lo suficientemente buena, no soy lo suficientemente sexy, no me muevo bien, solo soy una cantante. Pero después de dos semanas ensayando, dos semanas y algunos días, he empezado a sentirme mejor, todo va bien. Dita Von Teese o Pamela Anderson son otras de las estrellas que se han subido al escenario del Crazy Horse. Me encanta ser una mujer en el escenario. Yo no soy una mujer, biológicamente hablando. Y creo que por eso este espectáculo será muy especial, porque al mismo tiempo soy la más importante sobre el escenario. Pero como digo, me encanta ser una mujer en el escenario, ellas son verdaderas mujeres, así que tendré que afinar el lado más femenino de mi personaje. Desde el Festival de la Canción de Eurovisión el pasado mes de mayo en Dinamarca, Conchita Wurst ha participado en numerosos eventos dedicados a los derechos de los homosexuales y de los transexuales, como recientemente en el Parlamento Europeo. Conchita Wurst estará en el Crazy Horse en París del 9 al 15 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!